¡Vamos a hablar del gobierno! No, vamos a hablar con Leonor Ramos. Buenas tardes. Ah, vale, yo te iba a decir, no puede ser. O sea, hablar claro gobierno, hablar claro política... Complicado, no, por eso. Es complicado, sí, no, es imposible. Ahí empezaríamos muy mal, ya le hablemos claro. Sí, la sinestesia no me sale ahora, pero sí, sí. Pues algo anti, es anti, un sinsentido, efectivamente es anti. No, vamos a hablar de otra, de cuestiones que, bueno, la política también interesa a todo el mundo, es verdad. Pero bueno, desde aquí el llamamiento a que todo sea un poquito más fácil. Vamos a hablar de aspectos que a lo mejor, bueno, no todo el mundo llega a conocer bien. O cuando entras a algún sitio, como trabajador, no es lo primero en lo que te vas a fijar, ¿vale? Nacho Blanco, por ejemplo, conoce, ahí va la pregunta, el plan de emergencias. Qué ganas de ponerme la aprieta siempre. Bueno, yo, es que es algo, yo conozco, por ejemplo, el de mi empresa. Le he conocido hoy. ¿Le conoces? No digas más. No digas más. Pues probablemente cuando llegué lo miraría, igual que mi convenio. O alguien te lo explicó, o te fijaste. Es que lo que habría que hacer sería como, ¿en dónde es? En los cruceros. Que lo primero que hacen es hacerte una ruta de... O en el avión, cuando tú montas en el avión, ¿no? O en el avión, efectivamente, sí, sí, claro. Bueno, las azafatas o el azafato cuando te explica todo perfectamente. Bueno, pues no estaría mal que en todos los trabajos hubiese esa persona. Es verdad que en todas las empresas existe la figura del técnico de prevención de riesgos, no sé qué denominación tienen. Bueno, el que se encarga precisamente de esos planes de emergencia. ¿Qué les pasa a esos planes de emergencia, Nacho? ¿Están en los planes de emergencia un plano de evacuación? ¿Un plano de evacuación lo has visto alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿le has llegado a entender? ¿Te has llegado a fijar? ¿Lo has llegado a necesitar? He entendido lo de usted está aquí. Usted está aquí. Que no en todos los sitios está bien claro, ¿eh? Es verdad que una de las reglas básicas es que ese plano de evacuación te explique perfectamente dónde te ubicas, dónde estás. Es lo primero. Es lo primero, porque es que es básico, porque si no, malo vas a entender. Bueno, un plan de emergencias te incluye precisamente todos estos datos. Todas las empresas que tengan trabajadores están obligadas a tener un plan de emergencias. ¿Qué te recoge? Bueno, pues ¿qué es lo que tienes que hacer ante una emergencia? Sea un incendio, no lo sé, un derrumpe, un terremoto, determinadas cuestiones que tiene que ir incluyendo ese plan de emergencias. Lo importante, pues que esté escrito con un lenguaje muy sencillo, muy facilito para todo el mundo y que esté bien claro. ¿Qué más incluye un plan de emergencias? La señalítica, importante y fundamental. Todos hemos visto en la parte superior de las puertas, ese símbolo verde que pone salida tiene que ser en verde. Esto es importante, ¿vale? Y que esté bien claro. ¿Si pone éxit? Pues mal, mal. Nosotros lo entendemos, pero hay personas que no, ¿vale? Personas mayores... Cuando yo estaba pensando que lo damos por sentado, éxit, pues tú lo presupones, pero claro, tú lo presupones. Claro, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, si viajas a otro país lo vas a ver éxit. Vale, a lo mejor no estaría de mal que sea algo que empecemos a explicar, a que... Es verdad que los niños hoy en día ya controlan muchos idiomas, entonces en un futuro van a saber, pero es verdad que hoy en día donde estamos no todo el mundo sabe lo que es la palabra éxit. Muy importante, puertas que no te lleven a ningún sitio, que ponga sin salida. También es muy importante que no todas las empresas lo marcan. Típico almacén, típico sitio donde se guardan, por ejemplo, aquí en la tele, donde están los cables, las cámaras... Es importante que pongas sin salida porque si no vas a atender siempre a abrir la puerta. Los extintores, pues esa marca de extintores todo lo señalan en rojo, ¿vale? Son determinadas cuestiones que todos tenemos que irnos acostumbrando a ver. Y esta señal ética es la que se incorpora en un plano de evacuación. Y ahora vamos a ver planos de evacuación. Hay planos de todo tipo, ¿vale? Yo es verdad que no tengo ese don de la orientación. No le desarrollé, ¿vale? Me cuesta, me cuesta. O sea, que orientación... La mujer perdida, ¿no? Soy la mujer perdida. Leo, ¿hacia dónde tenemos que ir derecha? Pues es mejor hacia la izquierda, mejor no hacer caso a Leo. Es verdad que en el tema de los planos es muy difícil situar a la gente. Pero bueno, los planos tienen que cumplir una serie de requisitos. Esa accesibilidad cognitiva de la que hablábamos alguna vez. Todos los edificios hoy en día tienden a tener esa eliminación de barreras arquitectónicas. Pero no todos los edificios incluyen esa accesibilidad cognitiva que todos conocemos. O que todos estamos intentando dar a conocer. En un plano de evacuación, por ejemplo, vamos a poner unos casos. Unos casos, unos ejemplos para que la gente se empiece a dar cuenta cómo son los planos de evacuación que no deberían ponerse nunca. Porque, aparte de que tienen que estar ubicados en un sitio vistoso, que se vea, que esté más o menos a la altura de la vista... Claro, si ese plano de evacuación incluye todo lo habido y por haber, pues lógicamente en una situación de emergencia en la que necesitas estar tranquilo, ya estás nervioso. Pero si encima no te encuentras, es difícil. Claro, tenemos ejemplos mal. Tenemos ejemplos mal, ¿vale? Vamos a ver el primero, venga. Bien, estás aquí. Bien, ¿te ha quedado claro? El estás aquí, importante. ¿Ves? Es que ahí está claro. Vale, pero... A ver, cada espacio... Para todo lo demás, no. Yo esto lo veo y aunque lo veamos de lejos, da igual. Aunque lo ampliemos... No, pero parece un circuito electrónico. Efectivamente, ¿vale? O sea, tú ves en una situación, vamos a poner un incendio, tienes que salir de ahí, pero pitando. ¿Qué haces si no sabes para dónde tienes que ir? Tú sabes dónde estás, bien, él estás aquí, me gusta. Pero bueno, es algo complicado. Creo que hay demasiadas marcas, demasiada simbología, demasiada separación de los espacios. Hay veces que tantas líneas confunden mucho a las personas, ¿vale? Vamos a ver otro caso de lo que no se debería poner. Vale, aquí nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Creo que sí que está el... Tú estás aquí, veo ahí un simbolito rojo, si no veo mal. Sí, ahí un poco a la derecha, ¿no? Un poco a la derecha, eso es. Pero nos pasa lo mismo. Muchísimos como departamentos, yo no sé si son sillas, incluso lo que aparece, demasiado todo separado por bloques, cuando lo que tú necesitas ver es un espacio en blanco. Tampoco te pasa nada, no pasa nada. A ver, cualquier persona... Es un poco sobrecargado. A lo mejor por querer reflejar tantas cosas lo ha hecho más complicado. Lo ha hecho más complicado. A ver, cualquier persona que a lo mejor trabaja en este sitio, si ocurre algo, es bastante probable que sepa cómo salir más o menos conoce los espacios. Pero una persona, si yo entro aquí y ocurre algo, veo tantas cosas que no las conozco, pero las estoy viendo dibujadas y pintadas en un plano, que me voy a perder. Así que no, demasiada información. Volvemos a lo mismo. Excesivo la sobreinformación, el peligro de la sobreinformación. Siempre pasa lo mismo. Vamos a ver otro caso. Bueno, este caso es verdad que... Yo quiero que... No sé si los espectadores serán capaces de darse cuenta de algo. Lo que pasa es que no se ve. No sé si se podrá ampliar, si se podrá hacer un poquito de zoom. Es verdad que es limpio, que vemos los departamentos... Bueno, más o menos son sencillos, no hay ningún problema. Las marquitas que vemos, que son como pasitos, que van hacia la parte superior, esas siguen precisamente la dirección, es hacia la parte superior. Pero el muñequito, ¿hacia dónde va corriendo? Hacia la contraria. Hacia la contraria, ¿vale? Eso mismo, precisamente, también va a perjudicar a una persona. Va a decir, vale, el caminito verde me señala hacia dónde tengo que salir. Pero es que el muñequito verde me está diciendo que echa a correr para el otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Igual que parece que estás viniendo de ahí. Bueno, ya, lo que pasa es que las marcas, es verdad, te señalan hacia arriba. Entonces puede haber sido un error por lo que sea, pero determinadas cosas, y eso que el plano en sí, este plano de vacación, a mí me parece más o menos sencillo. No conozco, pero bueno, yo con las marcas verdes que me señalan hacia arriba, sé que tengo que tirar para allá. ¿El muñequito me dice otra cosa? Bueno, ¿a quién hago caso? Yo a las marcas verdes, pero bueno. Y vamos a ver dos ejemplos. Es como subiendo a guardo. Eso es, como subiendo, efectivamente. Vale, este plano es verdad que lo que es la imagen, la toma, no es demasiado buena porque no lo vemos de forma centrada, pero también es sencillo, ¿vale? Te indica las flechitas verdes, hay unas escaleras que te señalan hacia dónde tienes que ir, la dirección de las mismas. Bueno, es limpio, es claro, no te sobrecarga de información. También hay que reconocer que el espacio ahí se nota que es más pequeño. Quiero decir que a lo mejor también eso, al ser más simplifica, ¿no? Sí, está claro, pero de todas formas en un espacio muy grande, pongamos por ejemplo un centro comercial, vale, pero puedes buscar formas en las que no sobrecargues la información. Que no salga todo. Eso es, que no salga todo, absolutamente todo, sino nos tenemos que poner en el caso de una situación de emergencia, pero emergencia 100, en la que tiene que estar todo medianamente claro. Y vamos a ver el último ejemplo. Este es el mejor. Vale, un ejemplo claro. Usted está aquí, vale, aquí lo tenemos claro. Además, el usted está aquí es el más claro hasta el momento. Lo que no es es cómo te tienen que tratarse de tú, de usted. En algunos es usted está aquí, en el primero era estás aquí, que te quede claro que estás aquí. Pero bueno. Bueno, pues esto es, será una emergencia, pero no perdamos las formas, el respeto. Vale, el usted está aquí. Bien, usted está aquí, ya sabe dónde está y dónde se tiene que dirigir. Bueno, pues voy a seguir precisamente, y te marca además, la flechita verde son salidas de emergencia, las flechitas azules es el recorrido de la evacuación. Yo creo que queda bastante claro y me llama la atención ese punto de reunión o punto de encuentro. No en todos los planes de evacuación existe. Es verdad. Que es un punto de encuentro, un punto de reunión. Para controlar que todo el mundo se junta y controlar que estamos todos. Eso es. Donde tenemos que ir. Es verdad que es algo importante. Pero bueno, en este caso, en este plano de evacuación, yo creo que queda todo bastante claro, a mi modo de ver. Muy bien explicados los símbolos también. También, grande. Que ponemos la leyenda ahí, con buen tamaño y demás. Que no todo el mundo llega a entender, determinadas cuestiones. Yo creo que es interesante. Bueno, aquí perfecto. ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Qué te marca la flecha? Las flechas, pues... No, no, se ve bastante claro. Vale. A ver, toda la información que existe en cuanto a planes de evacuación, planes de emergencia, siempre te piden que en esa situación, sencillez. O sea, que las cosas queden muy claras. Porque es que si no, ese estado de nervio se te va a multiplicar por 100. Entonces, bueno, pues en planos de evacuación, ojalá que no les tengamos que usar. ¿Vale? Yo, cuando he entrado, fíjate, a la tele, he intentado buscarle, no lo he visto, pero puede ser que a lo mejor está en alguna planta. Pero bueno, que todos nos acostumbremos a echar un vistazo a aquellos sitios donde vayamos para ver si son claros o no. Y ya que lo has comentado, hoy que has conocido el tuyo, ¿qué tal era? Hay que mejorar. Necesita mejorar. Sí, necesita mejorar. O sea, como en el cole, necesita mejorar. Sí, pero porque no estamos acostumbrados, existen planes de evacuación que a lo mejor son de hace unos años, no te das cuenta del nuevo perfil de personas. Entonces, yo creo que todos los planos, todos esos planes de evacuación se pueden mejorar y pueden ser mucho más intuitivos, muchos más fáciles y más sencillos. En la sede donde yo trabajo, es imposible. O sea, la gente entra y se pierde. Pues porque no sabe, y eso que hemos puesto señales en el suelo, pero la gente se pierde. Entonces, bueno, hay que buscar siempre alternativas para intentarles explicar. Estaba pensando que además con la pandemia ha empezado a ser habitual lo de las flechas en el suelo. Sí, nosotros lo hicimos antes, incluso antes de la pandemia. Fue, bueno, pues típicas flechitas verdes que te señalan hacia dónde tienes que ir, puntos de encuentro, dónde estás. Bueno, pero aún así la gente se pierde, no tiende a mirar al suelo. Es curioso, pensamos que sí, pero no. También es verdad una cosa, que entre que se toma conciencia y aprendemos a hacerlo, lo mejor que se puede hacer muchas veces es seguir el ejemplo de otros. En otros ámbitos, hay quien ha hecho de punta de lanza y ha decidido hacer distintos documentos, como ya hemos visto, adaptados a un lenguaje más inclusivo y más comprensible. Y existen muchos dosieres de distintas entidades que trabajan todo este tema de la accesibilidad cognitiva, en los que puedes descargar por internet y te puedes dar cuenta de determinadas cosas que a lo mejor no caes. Por ejemplo, ¿por qué usamos las mayúsculas en los carteles si no se llegan a entender? ¿Qué es lo que aprenden primero los niños? ¿Mayúsculas o minúsculas? Minúsculas es lo más sencillo. Bueno, pues pequeñas cosas que se pueden ir ya introduciendo. Y que me acuerdo que al principio cuando empezamos con la sección ahora que dices de que se puede ir introduciendo, hablábamos de la predisposición mayor o menor según el lugar en el que nos encontrásemos para que se apostara por este tipo de lenguaje. ¿Ha cambiado la cosa? ¿Notamos mejor receptividad? Cuesta, cuesta. Pero es verdad, Nacho, que el día a día a todo el mundo nos lleva a estar continuamente pues haciendo cosas que surgen y no caes realmente en la necesidad de que todo a nuestro alrededor tiene que ser mucho más sencillo o esa accesibilidad de la que muchas veces hablamos, esa accesibilidad universal, es hablemos claro, el que todo entendamos todos bien claro y sin necesidad de un esfuerzo mayor, pues consideramos que no es importante. Entonces, hay que apostar por ello, los gobiernos, la política tiene que apostar por ello para que todo pueda llegar a mejorar porque si no las empresas no van a apostar, no van a apostar por ello y nadie va a creer en ello. Entonces, bueno, todavía queda bastante camino por recorrer. Pero bueno, con cositas así se va por lo menos mejorando la conciencia. Si esto hace ver o cambiar la mirada a las personas, un poco aunque sea, con eso yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Pues creo que por ahora vamos a intentarlo al menos, sentirnos satisfechos. De momento aquí en la tele se hace un poquito, hay que intentar, bueno, pues dar a conocer a las personas que todo a nuestro alrededor puede ser mejor, pero poquito a poco. Pasito a pasito. Así que tengo que seguir aquí en la sección, no me puedo marchar. Ya sabía yo que eso era a lo que íbamos a llegar. Yo que te iba a dar boleto ya, pues no, venga, vale, no estudiaremos de tener. Claro, la sociedad tiene que cambiar todavía mucho. Lo seguiremos intentando. Leona, muchas gracias. Nos vemos en unos días. Adiós.